Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el taller protegido porque se va a llevar a cabo el sorteo de una rifa que se realizó. Bueno, Colo, contanos un poquito por qué se realizó esta rifa y bueno, seguramente, como siempre decimos, no para recaudar fondos, pero bueno, en una fecha también muy especial. Sí, nada, aprovechamos esta fecha para hacer un sorteo y juntar fondos para comprar utensilios en la cual se están desgastando. Se han comprado hace bastante y se nos han roto platos, vasos, así que si alguien tiene para donar ollas, horno, pisero, que se nos está desgastando. Como que todo se va, ¿viste? Hace años que... Y bueno, nada, es como que hacemos un sorteo para juntar fondos para eso. Y bueno, es como que nada, esperemos tener... Gracias a la gente que ha participado y que ha comprado. Y bueno, nada, si alguien tiene en la casa para donar, nada, bienvenido sea. Contanos, ¿cuáles son los premios? Primer premio son cuatro docenas de empanadas y un postre. Segundo premio, tres docenas de empanadas y un postre. Y tercer premio, dos docenas de empanadas. Bueno, si quieren, pasamos directamente al momento de elección de los numeritos. Vamos a pasar directamente al sorteo. A ver, ustedes son las encargadas. Muy bien. Yo soy Valeria. Bueno, vale, dale. Vos podés. Acá uno. Acá tiene. Ahí ya se lo va. Ahí ya. Hasta que venga. El primer premio, Facio, no, Rocío, Sierra Rota. Bueno, ¿está el numerito con el número? El número, 241. Uno. Eso. Con el numerito, 928. Willy. Aguino. Puede ser. El número, 928. Bueno, este es el segundo. Vamos con el último, entonces. El segundo premio. Bueno, el tercer premio es el número 944 y Carmen Mancilla, se lo gano. Así que nada, agradecemos a todas las personas en la cual hayan comprado y participado. Y nada, agradecemos. Y bueno, si tiene alguien para donar, también pido, si se puede al respecto, frascos. Porque realmente a nosotros nos viene bien para hacer los dulces y berenjenas, morrones. Así que nada, le agradecemos de corazón a todos y gracias por participar y ayudarnos día a día. ¿Cómo van a ser entonces? ¿Se comunican directamente con los ganadores? Sí, amor, nos comunicamos con cada uno de los ganadores y las empanadas están sin cocinar. Si las quieren cocinadas, se las cocinamos. Y si no, al freezer y nada, la comen cuando quieren. No, por favor, gracias a ustedes y gracias a toda la ciudad de Salta. Muchas gracias. Gracias.